Y esto va para todos los sonideros de México. Tú dices que no tengo amigas, tú dices que no tengo amor. Y que soy una estrella apagada en el firmamento de la adversidad. Y soy una barca a la deriva en el mar de la desilusión. Y yo te digo que no, y yo te digo que no, ¿por qué? Porque mi novia es la cumbia, mi amigo es el porro. Ay, porque mi novia es la cumbia, mi amigo es el porro. Desde que tú me dejaste por irte con mi gran amigo. No creas que se me han apagado los rayos divinos de mi felicidad. Tampoco la fuente inagotable de mis alegrías y de mi inspiración. Y yo te digo que no, y yo te digo que no, ¿por qué? Porque mi novia es la cumbia, mi amigo es el porro. Ay, porque mi novia es la cumbia, mi amigo es el porro. Mis momentos parranderos los hago al son de un porro. Y cuando deseo bailar, bailando cumbia yo me conformo. Y no me encuentro solitario porque sus notas me dan felicidad. Y yo te digo que no, y yo te digo que no, ¿por qué? Porque mi novia es la cumbia, mi amigo es el porro. Ay, porque mi novia es la cumbia, mi amigo es el porro. Ay, porque mi novia es la cumbia, mi amigo es el porro.